Bueno, señores, sigue ese caso en la palestra, lamentablemente, el hallazgo de seis cadáveres de bebecitos, neonatos, en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Hay más actualización sobre el tema. Recordemos que ayer hicimos una reacción, porque fue más una video reacción, porque el tema, lógicamente, se iba a actualizar casi minuto a minuto. La directora del hospital de Ciudad Juan Bosch, que el nombre del centro, del brazaletito que tenían ellos, los bebés, pues les dijo que eso fue, los cuerpos de los niños fueron entregados a una funeraria llamada Funeraria La Popular. Y, posteriormente, el propietario de Funeraria La Popular dijo que sí, en efecto, fueron llevados al cementerio de Cristo Salvador y que fueron dejados ahí, bajo ningún tipo de supervisión. Fueron dejados ahí, fueron dejados ahí, fueron dejados ahí, a un enterrador. Sí, porque le dicen Zacatecas. Zacatecas. Y el mismo dueño de la funeraria dijo Zacatecas. Zacatecas, yo bueno. Zacatecas, un Zacatecas. Pero bueno, el punto es que él dijo que sí, que lo dejaron ahí. Con el Zacatecas. Con el Zacatecas. Y que, lo que se está diciendo que el culpable de todo esto es el Zacatecas. O sea, el eslabón más débil de esta cadena es el máximo responsable. Pero a esta hora no hemos dado con el Zacatecas. Grillo se llama. Dicen el Grillo, me parece. Y Grillo no aparece. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que sea Grillo. El responsable. Vamos a suponer que sea Grillo, Maracayo, responsable. Grillo, a lo mejor, cogió un pique y dejó esos cadáveres ahí. Para que se armara la valla. Y ese Grillo estaba jarto. ¿Algún incumplimiento? Vamos a suponer. ¿Algún desacuerdo con la funeraria? Vamos a particular. Ya hay, creo que, ¿verdad? Ya hay asideros para especular. A lo mejor dejaron ahí, a lo mejor no se cumplió con él algo, la funeraria. A lo mejor el tipo gana poco. No le dieron la propina. Y no le dan propina. Porque todos sabemos que las personas que se dedican a este negocio en los cementerios, hay que mojarle la mano. Pero cada deudor de su pariente cuando muere, sabe eso. Cada familiar sabe que tiene que dar algo. Hay una versión que dice que lo que pasó fue que ellos llegaron a una hora donde el Zacateca no estaba allí. Y que se lo dejaron en ese sitio para cuando él llegara. Para cuando él llegara lo recogiera. Lo recogiera. Qué asquerosidad, ¿eh? Pero el dueño de la funeraria dice que no, que sus empleados le entregaron al Zacateca. Es decir, que se lo entregaron. O sea, el Zacateca supuestamente estaba ahí, según el dueño de la funeraria. Aunque, como te digo, hay versiones ya que dicen que no, que no estaba ahí el Zacateca. Y que le dejaron el encargo ahí para cuando él llegara. Si eso es así, entonces parece que ese modus operandi era frecuente, ¿no? No, es frecuente. Entonces, lo que ya ahora uno se pregunta si es así el modus operandi, se han enterrado muchísimos cuerpecitos de esa manera. Y se, bueno, imagino que con todo tipo de desconocimiento y con todo tipo de displicencia, yo diría, de los protocolos que deben regir para este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que este tema no ha hecho más que destapar cómo es que se trabaja. De hecho, también se puede traer el tema de nacionalidades y conflictos con nuestros vecinos. De esos seis niños, cuatro son haitianos. ¿Cuatro son haitianos? Cuatro son haitianos. Mágeno. Entonces, ya ahí uno puede empezar, lamentablemente, a especular cómo funciona la mente de los ejecutivos hospitalarios. De inicio, ¿no? Manda esta vaina para allá. ¿Cómo lo hace la funeraria? Que tiene su negocio. Quizás se lo ganan. De tener esta vaina tan sistémico, ya se lo ganan fácil. Y lo dejan ahí. No, y además podrían tener dos justificaciones morales dentro de su moralidad. El hecho de que no lo vinieron a reclamar. Son haitianos. Dale para allá. No lo vinieron a reclamar. Nadie va a... Son haitianos. Dale para allá. Así mismo. Cuatro de los seis, señores. Cuatro de los seis. Pero también hay que... Es terrible esta situación. En el sentido de que, por ejemplo, unos padres prefieren, por no incurrir en gastos de funerar y eso, no reclamar el cuerpo. Hagan lo que quieran. Es decir, es fuerte eso. Sí, 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 es una situación muy terrible porque yo sostengo que cuando eso pasa, cuando esos familiares, en caso, como tú dices, de que decidan no reclamar, ya esas criaturitas pasan a ser números, pasan a ser cosas. Y digo números, para números de los cuales el centro hospitalario no quiere que forme parte de su estadística, de lo que rinde. De la mortalidad. De la mortalidad infantil. No, no quieren eso. Entonces, vamos a salir rápido de esta vaina. Vamos a salir rápido de eso. Entonces, ¿qué me haría pensar? Al contrario a que, miren, ustedes tienen un subregistro ahí. Ustedes están reportando mucho menos de la cantidad de niños que realmente, de bebés que realmente mueren en ese hospital, por ejemplo. Se abre, se abre la llave de la especulación de acuerdo a esta declaración. Y es que ellos se quieren librar con el hecho, o sea, quieren librarse de la responsabilidad de tanto el hospital como el de la funeraria, porque el hospital dice, bueno, se lo entregamos a la funeraria, como que ya están libres de responsabilidad. Y el de la funeraria dice, bueno, se lo entregamos al Zacatecas, como ya está libre de responsabilidad. Pero, en el caso del hospital, no puede estar libre de responsabilidad. No, imposible. Porque, aparte de todo lo que, la responsabilidad que, vamos, porque en el Código Penal se establece lo de la profanación de cuerpo, el trato digno a los cadáveres y todo eso. Pero también hay algo, que los especialistas del Forenses, cuando llegaron al sitio y vieron los cadáveres, dijeron, bueno, aquí hay niños que duraron, murieron después de haber nacido. O sea, vivieron tiempo y aparentemente murieron. ¿Murieron por qué? ¿Bajo el cuidado de quién? Del hospital, porque no se lo entregaron a los padres. Es decir, alguna enfermedad, alguna infección, alguna cosa pasó a ese niño y estaba bajo la custodia del hospital. Ahí tiene que responder el hospital. No puede desligarse de eso. Porque no fue que nacieron muertos, no fueron abortos unos cuantos de ellos. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad del hospital que tiene que responder sobre eso. También tiene que responder de por qué se lo entregan a una, tienen un contrato con una funeraria. Le pagan a esa funeraria. ¿Para qué le pagan a esa funeraria? No solamente para que lo lleven al cementerio, sino para que la condición en que traten esos cadáveres sean dignas. Y una de las cosas dignas es que lo entierren en una caja, en un ataúd. Es un ataúd, sí. No en una funda plástica. No en una funda plástica, no así. Entonces, la funeraria no puede desligarse de eso. Y eso, en el Código Penal, se contempla una pena. Aunque es una pena bastante leve. Sí, sí, son prácticamente hasta, si tú quieres, se puede ver hasta como sanciones administrativas. Son cosas leves. Sí, en el Código de un mes a un, creo que de un mes a un año de cárcel, que me parece un poco. Pero, no, ese señor no se puede desligar de eso. No, claro. Y un, mira, y un, oye, y un ejecutivo de una funeraria que le diga al Zacatecas, Zacatecla. Te lo digo, esto parece un chiste, pero no. Una persona que se exprese así, una persona que justifique esto que pasó, a mí me parece que ya lo primero que, para empezar a hacerle daño, es hablar mal de su negocio. Hablar mal de su negocio. Y de la forma horrible en que ese hombre regentea esa vaina. De la forma mercantilista en que él trata a los cadáveres. ¿Tú entiendes? Yo creo que ya ese tipo de cosas, uno tiene entonces que empezar a dilucidarla para que le duela, donde realmente tiene que, que es en el bolsillo. Eso aparenta como... Funeraria popular es una mierda y es una vaina que no tiene hiel para, para, en este negocio. La funeraria popular es una mierda y eso hay que difundirlo. Eso hay que decirlo. En lo que, en lo que no va preso, eso. Y ese negocio de la funeraria popular tiene que acabar. Porque son unos, porque son unos criminales y son unos irresponsables también del centro hospitalario. Un trabajo sucio. Un trabajo sucio que hace la funeraria a un hospital. Porque también hay otra cosa. ¿A qué hora, a qué hora fueron llevados esos, esos, esos bebés al cementerio? ¿En la madrugada? Madrugada, probablemente. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué en la madrugada? ¿Por qué en la madrugada? Era una vaina, o sea, clandestina. Obviamente que clandestina, porque tiene cadáveres en fundas plásticas. Un trabajo sucio. Eso parece, o sea, un acto de la mafia. Pareciera, pareciera como, sí, una matanza de eso, de los, de los famosos cárteles. Pan. Mira ahí, pan. Entonces, yo creo que eso no, eso no debe quedar impune. Y si en este país las autoridades se respetaran, cancelaran a esa directora, nada más por ese caso. Nada más por ese manejo. Mira, y nada más por esa respuesta. Nada más por esa respuesta que Dios quede desligándose de una vez. Sí. Es, en este país, en este país, esa vaina tiene que acabarse. Aquí tiene que la gente asumir su responsabilidad. Pero, coño, lo hicieron los alemanes con los judíos. ¿Qué? No vamos a hablar de ese tema a más profundidad. Pero los alemanes dijeron, sí, nosotros tuvimos la culpa de esta vaina. Pasaron años donde no hablaron de eso. En otro tiempo, pues, dijeron, sí, vamos, asumimos la culpa de esta vaina. Y después dijeron, mira, nosotros tenemos que educar a la gente en que la intolerancia es una vaina horrible. Y lo que hicimos está mal y hasta museo tienen, un museo tienen del holocausto judío. Y siguieron para adelante. Los alemanes siguieron para adelante y se han seguido desarrollando. Entonces, uno tiene que asumir las cosas. Aquí en República Dominicana tenemos que asumir las cosas cuando las cosas están mal. Pero, ¿qué tú puedes esperar de Mario Lama, que es el hombre del centro, del servicio, ¿cómo se llama? Del CNS, el que supla los hospitales y que los maneja, ¿no? Del sistema hospitalario en República Dominicana. Servicio, bueno, Nacional de Salud. Yo no recuerdo ahora cómo se llama el centro que él dirige. La entidad que él dirige. Donde hubo una crisis, recuerda, de muchísimos niños que murieron a principios de este año. O en el primer trimestre, o primer cuatrimestre. Más de 30 niños. Y me parece que después subieron la cosa como a 54. ¿Y tú que sabes cuál fue la excusa que él dio? No. Eso, estamos trabajando inconsistencias e ineficiencias del gobierno del PLD. Sí, sí, sí. Echándole la culpa al PLD de una crisis en su gestión a tres años de gobierno perremeísta. Entonces, ¿qué uno puede esperar? Cuando la cabeza es diplicente y es charlatana, imagínate cómo están los de abajo. Solamente por cuidar sus estadísticas. Y así tratan a los pacientes en los hospitales como números. Esos son números. Y esas vainas hay que denunciarlas. Al tipo ese que cavale el maldito negocio de la funeraria, pero también a esa directora del centro hospitalario de la ciudad de Juan Bosch. No es suspendida, es cancelada que tiene que estar. Nada más por lavarse las manos como Poncio Pilato. Porque saben que, como bien dice Maracayo, tratan esa vaina como cosas, como cadáveres, como cosas de las que hay que salir. Y una muestra más de que este señor, Mario Lamao, por Dios, o sea, no, ese escándalo de los 30 niños que casi pensamos, pensamos que casi le cuesta el puesto, pero que no, que lo dejaron ahí. No, se quedó ahí. Pues por lo menos, señor, si usted se salvó de eso, pues uno pensaría de que, pues iba a tener más atención con estos casos. Pero esto demuestra que no, que no tuvo ninguna atención de esos casos. Porque si ese hospital, o sea, toma esa medida, sacando cadáveres en la madrugada, sin supervisar de que fueron tratados dignamente, ni nada de esa vaina, es porque no hay ningún temor, no tiene ningún temor a las autoridades. Es decir, a usted, Mario Lama, no tiene ningún temor. No, no le importa, no le importa. ¿Me entiendes? Entonces, hay otra cosa también que me gustaría saber, es que la factura, la factura de la popular, porque se ahorraron los ataúd, se ahorraron los ataúd, y yo estoy seguro que esos ataúd los pagamos nosotros. Pero claro que sí, mi hermano. Pero bueno, acá hay un centro hospital, un hospital, Estado. Se hay cadáveres, se hay ataúd. ¿Dónde están? Y se cobran. Se robaron esos cobaltos. Aparte de, imagínate. Es asqueante, señores, asqueante. Si los familiares nos reclaman, si los familiares quieren olvidarse de eso, ok, allá los familiares y su conciencia, eso es el problema de ellos. Pero el Estado, portarse así, y encima con otro, que pareciera como asociación de malhechores, ya, esa vaina. Bueno, de verdad que es muy difícil, señores, el país en que vivimos. Muchas veces da asco vivir aquí. Dan ganas de desgaritarse y de dejarle esta vaina a estos políticos ladrones y corruptos. Y, nada, y uno, no sé, si meterse en un cepo o irse, irse a donde sea, a San Quintín. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, activar campanita y todo eso. ¡Gracias!